Aquí a Cristian Ritondo, después de todo este detalle en relación a esta cartelería que no tiene que aparecer por infinidad de razones, porque no puede hacer anuncios, porque es el Estado, porque los recursos son nuestros, queremos opinión. No, no digo una denuncia penal. ¿Denuncia penal? Exactamente, porque están violando la ley. No solamente están violando acá, hoy en el grupo que tenemos en La Prida, ayer entregaron viviendas, heladeras, todo y lo publicaron en la página del municipio. Eso no se puede, está prohibido. Es un estilo del kirchnerismo, porque sería bueno que ahí expliquen cómo gastan los subsidios, porque tenemos que acordarnos de De Vido, de Jaime, de lo que pasó en Once, de la responsabilidad que tiene este kirchnerismo, el mismo kirchnerismo, en todas las cosas que pasaron. Esos carteles los maneja el Estado. A ver, vamos otra vez a la placa con el cartel.